No, la verdad que es un discurso austero, bien, para un año que no sabemos qué va a pasar. Obviamente desde nuestro lugar, siempre como decimos, vamos a apoyar, a pasar de ser la oposición. Siempre obviamente los vecinos están primero y vamos a apoyar en lo que nosotros tengamos que... Obviamente vamos a controlar y vamos a, como decía recién, no poner palos en la rueda y vamos a colaborar para que Gerson Mariela vaya bien. ¿Qué te han parecido los anuncios que hay? Muchos anuncios, la verdad que, como te decía recién, es un año austero. Son muchos anuncios, bueno, vamos a ir viendo qué se puede ir haciendo. ¿Crees que hay dinero para tantos anuncios? Porque es un año muy difícil de recaudación. Por eso le decía recién, hay que estar atento a lo que está diciendo el presidente en este momento porque también va a depender de eso, porque va a repercutir a nivel provincial y a nivel municipal, sin lugar a dudas, también va a repercutir. Recordemos que también el tema de la baja, digamos, del cobro de los impuestos y, bueno, y la coparticipación, obviamente va a golpear en todos lados, ¿no? ¿Han animado las asperezas del año pasado que, bueno, terminaron bastante fuerte? Bueno, siempre que empieza un nuevo gobierno hay unas asperezas que, bueno, recién le dimos el acta y la verdad que no hubo ningún problema. Nos hemos puesto de acuerdo totalmente. Decían que iban a pedir ustedes la presidencia, ¿eh? Todo eso se dijo el año pasado. Bueno, a ver, vuelvo a lo mismo. Nosotros estamos para trabajar, como te dije recién, vamos a estar al lado de los vecinos y vamos a estar también controlando y apoyando al gobierno turno, ¿no? Las asperezas, obviamente, a nadie les gusta, pero creo que también son importantes, ¿no? En este caso, no de tu área, ¿no? Porque es el Consejo Liberante, pero sí del tribunal y de tu partido, hay un fuerte control con respecto a los gastos. En estos días hubo, bueno, se filtraron algunos posibles gastos que se iban a hacer, contaron un poco de eso, de cómo están manejando el tribunal y dónde están poniendo el foco, el ojo. No, no, como te dije recién, nosotros nos merecemos los vecinos también, más allá de ser la oposición, y los ojos van a estar puestos en todas las áreas. Por eso decía recién, con respecto al discurso que dijo el intendente, que es muy proactivo, vamos a ver cómo hacemos para que entre todos podamos hacer lo que más se pueda y siempre y cuando controlándolo como corresponde. Todos trabajamos bien, pero si nos controlan, trabajamos mejor. Recién el intendente mencionaba el tema de las escuelas, ¿no? Y decía que la provincia hace muchos años que no invierte en escuelas, hace falta una escuela primaria en sierras y parques. ¿Por ahí pueden tomar ese tema ustedes como bandera con la vinculación que tienen con la provincia? Sí, nosotros eso ya lo habíamos hablado en campaña, y obviamente estamos en contacto con el gobierno de Martín Yardor, y vamos a trabajar para traerle la escuela a sierras y parques, la primaria, obviamente. Hoy presentamos esta mañana el proyecto de adhesión a la ley de seguridad de Martín, teniendo en cuenta que ya Paola Nanina en Colonia ya la aprobó, y bueno, más allá de que faltan las normativas, yo creo que lo vamos a tratar en comisión, y seguramente vamos también a trabajar para que el intendente se adhiera a esta ley tan importante para el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no?